Bueno, dices de cómo hacer este corte. Hay una opción de SEAR. Vamos a empezar por un cilindro. Atme Cilinder. Que esté cerrado con triángulos. Y lo vamos a escalar en Z directamente. Control A. Rotación escala siempre para aplicar la escala y la rotación. La escala tiene que quedar a 1 siempre. Entonces, modo edición y buscamos el SEAR, que está aquí abajo. Hay dos opciones, uno para espera y otro para box. Entonces, Control R. Hacemos el corte, la altura que queramos. Y en SEAR se activa esta opción donde puedes subir y bajar la opción de corte. Tiene más opciones, creo, por aquí. Pero bueno, lo normal es esto. O sea, primero sería letra V. Cortar. Seleccionas un vértice. Ya se puede cambiar esto a modo normal. Letra L. Y tendríamos el corte normal. También podríamos haber hecho el corte antes. Bueno, no sé, no me he fijado. Pero bueno, en todo caso, también te han dicho que por boleana. Por boleana, por ejemplo, para hacer el corte de abajo sería tan fácil como hacer un cubo. Por ejemplo, vamos a ver que estuviera por aquí. Ahí, perdón. Este no es. ¿Vale? Y entonces sería, primero, mirar que pilla todo entero. Si tienes modificador boleana, pero hay una opción que es mucho más rápida y más limpia, que es el Gull Tool. Gull Tool viene en Preferencias de Usuario, Add-ons, buscas por Gull, por ejemplo, y te saldrá esta opción de Gull Tool. La activas, salvas, si no tienes puesto esto, y ya lo tendrás siempre. Y entonces es, selecciona primero uno con sí, pero otro, y le haces una boleana de, vamos a probar de diferencia. Bueno, pues ya está. Diferencia, si no intersección, unión no, porque sería unir las dos piezas. Y es tan fácil como esto. A partir de aquí, el objeto que te queda, te quedan en E-gons, o sea, caras de más de cuatro vértices. Esta de aquí y esta de aquí. Entonces lo normal sería hacer un Control-T para convertir a triángulos, o si lo quieres mucho mejor, pues subdividir por aquí, hacer una línea. Pero bueno, luego alma jota, para mejorarlo un poquito, y ya está. De momento nada más. Gracias.